Con Sole González vamos a marcar el centro de nuestra cinta y aquí vamos a marcar 9 y 9 centímetros Vamos a doblarlo aquí para abajo, vamos a doblarlo para adentro y esta punta llevarlo adelante y sujetar Repetiremos aquí, vamos a doblarlo, llevarlo para adelante, doblarlo para adentro y sujetar Vamos a marcar el centro de la puntita de nuestra cinta de esta manera y este centro aquí vamos a llevarlo aquí en el centro También vamos a doblar la cinta, sujetarlo y vamos a hacer otro igual y vamos a darles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntadas a ambas y unir cosiéndolas Para nuestra base vamos a marcar el centro de la cinta, vamos a bajar una punta, subir la otra, adecuarla aquí Vamos a darle 8 puntadas, estirar y formar el lazo, vamos a pegarlo por el principal y vamos a cortar la puntita Vamos a empezar a finalizarlo en una hebilla de 5 centímetros con una cinta grosa de 1 centímetro Vamos a decorarlo con un aplique de charitos accesorios, aplicarle un pegamento instantáneo, un feltro, decorarlo y este es el resultado Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo especial en el próximo video Y en el día de hoy va para abrir creaciones de Venezuela, un abrazo, Dios te bendiga